nuevas señales en santander señales que parece que te dicen que ha pasado por aquí 25 bicicletas hoy vamos a alejarnos un poquitín a ver si se ve mejor las letras ahí bailan 25 bicicletas y que en este año han pasado 14.092 andamos mal de vistas bueno pues son nuevas señales que han colocado en santander ahí puedes ver el mapa de carriles bici y aquí nuevas señales por el otro lado dice lo mismo y bueno pues bien muy bonito ya sabemos cuántas bicis pasan por aquí cuántas pasan al año y ya si nos ponen alguna papelera más en la zona de molinucos pues por cierto y renuevan la existente que está un poco cutre pues mejor pues nada feliz día a todos y hasta luego con nuevas señales en santander ya sabes puedes ver aquí las bicicletas que pasan en un día que puede ser muy interesante las bicicletas que pasan durante un año que también debe ser muy interesante pero bueno pongamos también papeleras y renovemos las existentes en los sitios que hacen falta hasta luego